Música Amigos y amigas en todo el país, cuánto gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Roberto Obriones Jiménez y este es su programa Mesa de Análisis de Educación. Que la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil ofrece a la colectividad precisamente como parte de su vinculación con la sociedad ecuatoriana que está siempre siguiendo nuestros programas y que agradecemos mucho. Hoy tenemos un programa sobre educación para el emprendimiento y hemos invitado a uno de los jóvenes más valiosos que conozco últimamente, Hugo Arevalo, que aquí está con nosotros para hablarnos precisamente del emprendimiento en liderazgo, que es lo que vamos a hablar ahora, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cómo estás Hugo? Muy bien, muy bien. Emocionado, feliz y agradecido sobre todo con ustedes por esta participación aquí en Mesa de Análisis, junto a usted el doctor Roberto Obriones. Dime algo Hugo, tú eres un estudiante politécnico, ¿verdad? Así es. Y estás estudiando la rama de ingenierías. Exactamente, industrial específicamente. Ingeniería industrial. ¿Qué es lo que motiva a un grupo de jóvenes que estudian ramas distintas de las ciencias para participar como equipo en un proyecto como el de ustedes, los líderes? ¿Qué los motiva? De hecho nos motiva y he conversado con varios amigos de mi universidad, de la politécnica, incluso de la católica mismo y de hecho de la salesiana, de buscar ser diferentes, de desarrollar nuevas habilidades, porque cuando uno entra en una empresa a veces es muy técnico y se olvida de poder relacionarse, trabajar en conjunto y ser una mejor persona sobre todo. Ya. Esto nos motiva a este grupo de brillantes jóvenes a desarrollar un proyecto que se llama Los Líderes. Así es. Cuéntanos, ¿qué son los líderes? Los líderes, claro, específicamente empezamos en el 2015, por diciembre, ya tenemos casi dos años en este emprendimiento, que poco a poco hemos generado una empresa. Nos encargamos en desarrollar nuevas habilidades y explotar o explorar habilidades para que las personas no solo se enfoquen en un solo objetivo, sino que tengan amplio conocimiento en poder liderar, guiar y sobre todo desarrollar nuevos líderes. Tenemos varias áreas entre lo que es programación neurolingüística, liderazgo como tal o coaching. También lo manejamos a nivel de lo que es inteligencia emocional. Correcto. Correcto. Todas estas habilidades que ciertamente tienen que ver como centro con la neurociencia. Así es. Entonces, desarrollan a ustedes como jóvenes, valiosos, necesidades insatisfechas de estudiar, ¿verdad? De prepararse en otros ámbitos que no son solo los universitarios. Así es. Les toca leer mucho. Así es. Prepararse mucho. Y somos siete personas actualmente. Entre ellas se encuentran estudiantes de la Salesiana, estudiantes de la Politécnica y personas que son de la FAI y del Cuerpo de Bomberos. Somos siete personas. Muy bien. Esto también les motiva ya a incursionar en el ámbito de la capacitación de jóvenes, ¿verdad? Así es. ¿Han tenido experiencias ya en algunas empresas o universidades? Claro que sí. Hemos estado en la Católica, hemos estado aquí dando conferencias, hemos estado en la Universidad de Guayaquil, hemos estado en la SPOL, en la Salesiana e incluso en empresas directamente in-house, que les decimos nosotros. En Cata, hemos estado en Electroquil, trabajando durante seis meses. Hemos estado en lo que es la CTE también trabajando y en otras instituciones públicas como privadas también. ¿Cuál es el tuyo, tu campo de acción? ¿Cuál es tu línea de acción en este emprendimiento? Netamente en lo que yo me he enfocado es la programación neurolingüística, pero la he combinado con el trabajo en conjunto o trabajo en equipo o el Keeping the Team, que es un nuevo tema que estamos evolucionando y desarrollando actualmente. Correcto. Bueno, aquí he tenido, pues, aquí en este programa hemos entrevistado a Pepe Torres, mi amigo queridísimo, mi exalumno, a quien lo tuve aquí hablando sobre PNL, y ciertamente, pues, se trata de una interesante propuesta que, de todas formas, requiere que tú te prepares mucho, ¿verdad? Y eso es lo que estás haciendo. Hay que leer bastante, hay que conocer también a los expertos, ¿verdad? Así es. Aprender de los expertos. Aprender de los expertos. Ustedes ahora están desarrollando un proyecto interesante, que es el motivo también de la invitación, mi querido Hugo, que se llama Superación Personal. Es un seminario, creo que este es el primer seminario así en grande que ustedes tienen, ¿verdad? De hecho, no, es el tercero. El tercero. Exactamente. El primero lo hicimos en diciembre del año pasado, llamado el primer congreso de superación personal, donde invitamos a cinco ponentes a nivel nacionales e internacionales. Entre ellos estuvo el doctor Carlos Alberto Rossi. No sé si de pronto hay que tener la oportunidad de conversar con él. Sí, sí, me lo comentaron. Listo. Tuvieron otros ponentes también. Pero luego de eso obtuvimos la visión de que este mismo año, en el 2017, poder tener tres eventos, uno pequeño, uno mediano tirado grande y uno extremadamente grande. Entre ellos este año hicimos lo que es Únicas y Escasas, que ya pasó, y actualmente tenemos el primer seminario de superación personal, que es el segundo del año. El segundo del año. A mí me llama la atención el hecho de la organización que tienen ustedes y que los solicito. Veo que tienen una página en Facebook también, en Twitter también tienen. Así es. Y entonces ustedes se están moviendo a nivel de capacitación, formación y ustedes mismos están desarrollando su proyecto de vida a partir de lo que hacen. Exactamente. Este seminario en el que voy a participar, yo tuve amigos y amigas que me están escuchando, conozco a algunos de estos valiosos jóvenes que son pronto a ser profesionales, porque hemos estado en seminarios de liderazgo juntos, ¿verdad? Con algunos de ustedes, contigo creo que también hubo. Exactamente. Y pues yo estoy para apoyarlos, ¿por qué no? Entonces voy a participar como ponente en este seminario, seminario de superación personal, que va a darse el 1 de julio, ¿verdad? Así es. El primer seminario de superación personal, denominado ya en el mercado como el seminario más elegante del año, porque tendremos a ponentes como usted, dando lo que es neuropedagogía. Y justamente conversaba con algunos amigos y me decían, Hugo, pero qué tal si le preguntas un poco al doctor, ¿cómo va a enfocar la neuropedagogía? Porque en las redes sociales, como nos pueden buscar de hecho los líderes de Ecuador, hay muchas preguntas de que el doctor va a estar dando un seminario con los líderes. Y eso llama mucho la atención a las personas o a los participantes que vamos a trabajar. Y me preguntan, por favor, pregúntale, ¿qué va a topar la neuropedagogía? Bueno, mira, sí amigos y amigas, voy a hablar de neuropedagogía, ¿no? Y este es un tema apasionante, porque aparte de que está de moda la neurociencia, no es que está de moda, Hipócrates ya hablaba de la relación que existe entre el cerebro y el cuerpo. O sea, si nos vamos a ver a la historia de las ciencias, Hipócrates, 400 años antes de Cristo, ya decía que el cerebro tiene que ver con el funcionamiento del cuerpo. Y muchos otros científicos han estado hablando de lo mismo. Entonces, el enfoque en neuropedagogía va dirigido a cómo la neurociencia desarrolla estructural, anatómica y funcionalmente, cómo desarrolla una propuesta de aprendizaje. Porque en realidad lo que hacemos siempre es aprender. Entonces, diré a tus compañeros que te preguntaron que el enfoque va a ser aprendizaje a través del sistema, a través de la neurociencia. Ok, muchísimas gracias. Bueno, vamos a un corte y luego regresamos con más para seguir hablando de este tema apasionante. ¿Te parece, Hugo? Vamos a un corte, amigos, y ya regresamos con más. No se vayan. Amigos y amigas, continuamos con este interesante programa y con Hugo Arevalo, que es un muy valioso joven capacitador, estudiante, universitario, próximo a graduarse. Y estamos conversando del tema de superación personal. Exactamente. Dentro de la superación personal, la neurociencia, la neuropedagogía, que es lo que me toca ver ahora con ustedes, el 1 de julio. Ya les di un poco las pautas, pero si digo todo, ya no van a verme en la conferencia. También va a haber otros temas, ¿verdad, Hugo? Así es. Entonces, aquí, permítame leer algunos de los temas para que nos los explique y la gente se motive a ir a ese seminario. Por ejemplo, el tema del emprendimiento con propósito. ¿Qué significa emprendimiento con propósito? Justamente estábamos buscando a un conferencista, a un ponente o facilitador que esté muy involucrado a nivel de emprendimiento, pero con innovación. Encontramos al señor Juan Pablo Espinosa, él viene desde Quito. Directamente, él ha trabajado a nivel como asesor en lo que es Yachay, y conversamos con él y nos dijo, básicamente, si me gustaría poder participar en ese seminario, porque van a haber muchos emprendedores, incluso empresarios, que se han contactado por el nivel de ponente que vamos a tener. Es el señor Juan Pablo Espinosa, que viene desde Quito a tomar el tema emprendimiento con propósito. Ya, bueno, el emprendimiento es un concepto que se puede ajustar a cualquier área del conocimiento, ¿verdad? Y si le pones el propósito, quiere decir organización, quiere decir luz, quiere decir direccionamiento, y evidentemente va a ser una conferencia muy interesante. Porque hay muchos emprendimientos que son muy empíricos. Sí, correcto. Y tratamos de poder enfocarlos, de darle buena información y que vayan a la acción. Sí, por supuesto, la acción sin un propósito parece carrochocón. Exactamente. Un propósito sin acción también se queda establecido en el camino, y no, no, no. Entonces me parece un tema bien interesante. Luego también ustedes tienen, eso va a ser temprano, más tardecito viene otra conferencia que se llama Sin neuroventas no hay paraíso. Así es. Bueno, a propósito de esas novelas colombianas que vienen con otros temas, pero claro, Sin neuroventas, ¿qué tan importante es eso? ¿Por qué lo incluyeron dentro de su operación? Porque hay muchas personas que están vendiendo sin saber vender. Y contactamos a alguien llamado Robin Dávila, que está teniendo buen apego, buena acogida en las redes sociales y en sus conferencias. Él directamente se ha capacitado por Vialac y nos dijo, queremos lanzar este tema sin neuroventas no hay paraíso, porque tenemos que enseñarle a vender a las personas y sobre todo venderles a la mente para que tomen una buena decisión. Tú estás en la línea de creer que las ventas no son solo de tangibles, es fácil vender tangibles, pero ya cuando vas a vender intangibles, el asunto se pone bien duro, ¿verdad? Exactamente. Porque la gente de repente te puede comprar una refrigeradora, pero se les hace más difícil adquirir un seguro de vida, ¿verdad? De hecho, la semana pasada estuve conversando con una comadre de mi mamá y me dice, Hugo, está interesante tu seminario y este tema sin neuroventas no hay paraíso, porque para mí es complicado vender, vendo servicios exequiales y a veces irle a vender... ¿Un servicio? Claro. Y me pudo informar de que este tema va mucho más allá, porque no solo vende la tabú, sino que vende a la mente un seguro de por vida. Por supuesto, vendes una esperanza. Exactamente. Porque estás vendiendo también algo, es dignidad. Cuando yo adquirí mi seguro este exequial, lo que yo pensé es que mis padres ancianos debían tener dignidad y por tanto la vendedora lo hizo muy bien. Sin ventas no hay paraíso. Esto va para todos los chicos que van a recibir este seminario. Así es. Luego tienes otro seminario, es el mío, ya lo expliqué lo que yo voy a hablar, y hay otro que se llama Keeping the Team. Así es. Que tiene que ver con el tema de... Explícanos un poco qué quiere decir, trabajo en equipo, algo así. Exactamente. Es cuidando a los equipos, porque de hecho muchas personas han querido crear equipos, pero quieren que su equipo funcione a su liderazgo. Y muchas veces el liderazgo de las personas es tan bajo que no deja de desarrollar su equipo. Ese tema justamente lo voy a dar yo, porque no hace mucho estuve fuera del país capacitándome justamente, porque una de las mejores cosas es poder capacitar, traer buena información y validarla. Y cuidar equipos es poder relacionarte, no solamente producir, sino relacionarte, tener una buena relación y sobre todo llevarlos a un siguiente nivel. O como los líderes decimos, tener un legado, que es lo más importante. Ya, muy bien. Y trabajo en equipo que evidentemente representa la condición expresa de la modernidad, ¿no? Porque tú no puedes... Ni siquiera el llanero solitario ya es la figura mítica de los niños, ¿no? Ya desapareció hace rato. Así es. Y entonces ahora lo que se trabaja es en equipo. Y una última conferencia de este excelente seminario, amigos, que se los recomiendo, el 1 de julio, se llama Programación Neuroemocional. Exacto. ¿Cómo así relacionaron neurociencias con el tema emocional? Tiene razón, ¿no? Pero, ¿quién lo va a dar y cómo lo va a enfocar? Perfecto. Él es un mexicano que viene desde Perú. Es a nivel internacional. Estamos trayendo a uno de los mejores ponentes que está en el exterior sobre el tema de programación neuroemocional. Va a combinar la PNL con la neurociencia. Porque muchas veces hay un desbalance. Pero él dice que va a poder demostrar este tema acá en lo que es Guayaquil. Y sobre todo es la primera vez que viene a Ecuador. El señor Manuel Alonso, de hecho lo pueden ver en sus redes sociales o en YouTube, que tiene muchos temas derivados a este de acá. Muy bien. Todos estos temas, neuropedagogía, neuromociones, neuroventas, formar equipos, que también tiene mucho que ver con la capacidad mental del líder. Así es. Todo esto nos configura un concepto de liderazgo moderno, ¿verdad? El liderazgo como concepto, ¿cómo lo entiendes tú? ¿Qué es realmente un líder? Es el que influye para bien en un grupo de personas. Hay otros que usan la influencia para mal. O siguen liderando al manotazo. Y estamos en el siglo XXI, donde el liderazgo es un liderazgo moderno. ¿Tú crees que los jóvenes actuales, tú te desarrollas en una universidad donde hay muchos jóvenes, ¿tú crees que los jóvenes actuales están buscando modelos de liderazgo? Créame que no. ¿No? No, para nada. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que tú crees que buscan los chicos? De hecho, quiero ser muy claro, ¿no? De hecho, conversó con mis amigos y lo que buscan es graduarse y buscar un trabajo. Y no buscan nuevas habilidades. Y es por esa razón que buscamos lanzar nuevos temas para que ellos complementen la parte académica con la parte de habilidades blandas. Correcto. Sí, parecería ser que en esta vorágine del tiempo, los chicos de la generación Y, que serían los que nacieron desde el 85 hasta el 2000, tienen una premura increíble para vivir. Claro. Claro, todos lo quieren manejar como si estuvieran frente al Google o al Facebook o al YouTube. Pero de hecho, hace falta decirles, dialoguemos sobre estos temas. Porque al final el líder dirige mentes, ¿no? Así es. Dirige no personas, sino cerebros. Y en el Ecuador se necesita tanto de esto. Bueno, ¿para cuándo es el 1 de julio? Así es. En el auditorio de la Universidad Salesiana. Politécnica Salesiana. El aula magna. El aula más grande de la Salesiana. Ya. ¿Y dónde queda esa universidad? Justamente queda por el barrio Cuba o el Colegio Cristóbal Colón, diagonal. Ajá. Será el 1 de julio. ¿Puedo dar más información? Es el 1 de julio. Y sobre todo este seminario tiene un sentimiento benéfico. Porque cada uno de nuestros seminarios tratamos de poder impactar, ojo, el siguiente día a una fundación llamada Hermanos Miguel por el Laurel. O sea, vivimos una fiesta con buena información el sábado y el domingo todas las personas que nos quieran acompañar vamos a visitar a unos niños. Pero en el laurel me estás hablando de la parroquia de Daule. Exactamente. Ya, yo la conozco. Bueno, vamos a un corte y luego seguimos al parte final, mi querido Hugo. Vamos a un corte, amigos, y luego regresamos con más de emprendimiento, enseñanza para el emprendimiento y liderazgo. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Amigos y amigas, pues continuamos con nuestro programa. Recuerde que puede vernos todas las semanas en el programa Mesa de Análisis de Educación y por si acaso quiere escucharnos adicionalmente puede escucharme el lunes, miércoles y viernes en 1190M, la radio de la Universidad Católica. Tengo un programa Escuela para Padres, precisamente para usted, amigo y amiga que quiere mejorar su capacidad de enfrentar problemas. Se llama Ahora que hago el programa. Hugo Arevalo está aquí presente. Es un joven líder, capacitador de liderazgo que ya está, pues, presentándonos este proyecto hermoso que se va a dar el lunes de julio. Están invitados todos. Gracias. Todos nuestros amigos radioescuchas y televidentes, porque este programa también sale por la radio. Y entonces, este programa tiene como fin, tú decías, ayudar también de manera benéfica a una fundación que está ubicada en Laurel. Así es. ¿Verdad? Sí. ¿Y qué hace esa fundación? De hecho, es una institución educativa donde reúne niños de escasos recursos y les da una buena educación y a algunos niños que no tienen padres los acogen ellos. Dime algo, ya con tu formación de capacitador en liderazgo, ¿qué tanta falta nos hacen en Ecuador? Claro. Porque, de hecho, fíjate que no tenemos. Cuando queremos una conferencia tenemos que traer a Dipak Chopra. Exactamente. Tenemos que traer a no sé quién, a no sé cuánto de otros países. Cuando aquí en el Ecuador hay estupendos perfiles, los hay. Así es. Y entonces, yo me congratulo que hayan jóvenes como tú y como tus compañeros, que realmente son buenos, porque yo los he visto trabajando. Y entonces, hay que apoyar. Por eso estoy con ustedes ahí, porque me parece que hay que apoyar. Y además, porque vamos dirigiendo nuestra atención hacia los más jóvenes, ¿verdad? Así es. Hace falta mucho liderazgo, ¿verdad? ¿Tú crees que las familias están haciendo algo? Porque me parece que los padres como que han perdido un poco el norte. Hacen caso miso a ese tipo de temas que son importantes, sobre todo el liderazgo, incluso en las familias. Así es. Así hace falta. ¿Verdad que sí? Hace falta que los padres sean más líderes, ¿no? Así es. Mira, ahora hay una cantaleta toda media ridícula que yo escucho siempre, soy amigo de mis hijos, soy el mejor amigo de mis hijos. Los chicos no necesitan amigos. Amigos hay bastantes en la universidad, en el colegio, en el barrio. Necesitamos papás. Exactamente. Y mamás. Superhéroes. Dice mi mamá, superhéroes. Superhéroes. Sí, sí, sí. Bueno, así los ven los niños, ¿no? Oye, estos seminarios también, ¿de qué hora, qué hora va a durar? ¿En la mañana vas a hacer? Perfecto. Empieza a las 9 de la mañana y termina a las 5 y cuarto. Es un cronograma completo. Empezaremos con un show musical. Tendremos dos conferencias iniciales, un break, otra conferencia, y iremos al launch principal. Vendremos con un teatro justamente denominado Superación Personal del Panadero, así se va a llamar, del Grupo Catarsis. Muy agradecido con el Grupo Catarsis porque ha decidido también aportar este día a la superación personal mediante un teatro. Luego vienen dos ponencias y es la finalización del seminario. Luego de esto, el día siguiente estaremos en el laurel apoyando una gran parte de los ingresos que van a haber desde el seminario a la fundación. Eso va a ser el 1 de julio y es sábado. Exactamente. Yo espero estar todo el tiempo ahí porque quiero también ver los perfiles, ¿no? Porque de repente tú sabes que tenemos un montón de trabajos que hacer. En liderazgo hay muchísimo que hacer. O sea, la fundación de ustedes, el emprendimiento que ustedes han desarrollado hace mucha falta. Gracias a Dios hay muchos otros emprendimientos que están haciendo algo parecido con buen suceso. Yo trabajo también con Estudiantes 2000 que tienen un estupendo programa de liderazgo. No hay problema. Yo soy capacitador libre. Puedo estar con quien realmente me haga sentir cómodo y haga las cosas bien. Así que el día 1 de julio esperamos a nuestros amigos televidentes, ¿verdad? Agradecemos también a la Universidad Católica y a su programa, doctor Briones, por su acogida. Dime algo, si alguien quiere participar estando fuera de la ciudad, porque hay muchos amigos que nos ven en Manaví, en Esmeraldas, en El Oro, en todas partes del Ecuador. Este programa llega a todo el Ecuador. ¿Cómo pueden hacer para contactarlos? Perfecto. Nos pueden contactar directamente a Los Líderes Ecuador. Ahí tenemos toda la información necesaria. O si no, a la gerencia general. La ingeniera Bianca Benavides, al número celular 0968-5393-13. Ya. ¿Y puedes entrar a una página web? Exactamente. Los Líderes Ecuador denomina nuestra fanpage, o loslideresecuador.com. Loslideresecuador.com. Todo unido, ¿verdad? Así es. Loslideresecuador.com pueden entrar a esa fanpage y luego ustedes pueden ahí inscribirse, ¿verdad? O con Bianca. Ah, sí. Bianca Benavides es la encargada. Repite el teléfono, por favor. 09-6853-9313. Perfecto. Y pues pueden acudir al programa. ¿No está abierto para todo público? Abierto para todo público. Claro, después de los 18 años, supongo, ¿no? Claro. De hecho, en nuestras conferencias han estado jovencitos, niños que desde ya andan teniendo una visión de ser buenos líderes. Hemos tenido nuestros seminarios. Mira, hace poco tuve una experiencia con el programa de liderazgo de Rotten International, que también participo en RILA. Y me invitaron a un RILA con jóvenes que tenían unos 14, de 14 a 18. Yo cuando llegué dije, Dios mío, ¿cómo voy a hacer? Este no es el target mío. ¿Cómo conecto a ellos? ¿Cómo conecto? Pero bueno, los chicos son chicos y pudimos hacer un seminario maravilloso con Rotary. Un saludo especialísimo a los Rotarios. Fernando Aguirre, Violeta Villamar, Irma Serrano, que son los capacitadores estrella de RILA, de Rotary International. El saludo es al Clorotario Guayaquil Moderno, al Clorotario Guayaquil, a Marianita Roldós, que siempre está también apoyando. Bueno, programas como este hacen bien. Bien, quiero que tú me des tus palabras finales para decirnos qué recomendación le das a los jóvenes de manera que como tú puedan hacer una carrera, adicionarla a su carrera universitaria, prepararse como hombres y mujeres para manejar este país y sobre todo que muchos están en cosas no muy productivas. Entonces, quiero tu mensaje final de joven valioso para todos los jóvenes ecuatorianos que se emprendan. Muy bien, justamente agradeciendo una vez más por esta participación. A todos los jóvenes emprendedores le damos un llamamiento porque en este seminario sobre todo buscamos explorar tu potencial. Conversábamos hace un rato con usted, el doctor, que a veces hace una chispa para poder salir nuevas habilidades de nosotros. Tu capacidad de liderazgo determinará el nivel de eficacia que tendrás en la vida. Así que te invito a que juntos exploremos un potencial con grandes ponentes como el doctor Roberto Briones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Realmente lo que yo hago es trabajar en bien de todo el que me lo pide, honestamente. Quiero despedirme, no sin antes agradecerles a ustedes por todo su apoyo que recibimos en las redes sociales. Es increíble cómo nos escriben ustedes y nos motivan para seguir adelante con esta tarea que siempre es complicada porque ustedes verán los programas que hay en televisión, no precisamente muy educativos, pero el nuestro sí. Nuestro canal está dedicado a ofrecer lo mejor para su formación y educación. Un abrazo enorme, soy Roberto Briones Jiménez y este fue su programa Mesa de Análisis de Educación. Hasta pronto amigos y amigas. Un abrazo enorme, soy Roberto Briones Jiménez y este fue su programa Mesa de Análisis de Educación. Un abrazo enorme, soy Roberto Briones Jiménez y este fue su programa Mesa de Educación.